En tus ojos de agua infinita se bañan las estrellitas, mamá. En tus ojos de agua infinita se bañan las estrellitas, mamá. Agua de luz, agua de estrellas, mamá. Vienes del cielo. Agua de luz, agua de estrellas, mamá. Vienes del cielo. Brilla, brilla, brilla corazón, agua brillante. Sana, sana, sana corazón, agua bendita. Calma, calma, calma corazón, agua del cielo, mamá. Calma, calma, calma. Actíme, calma. Actíme y agua, muñoz. Estando loco, 봐. De la survei su autant de pieds, mamá. Vile en mange,ăn下面 con agua Çok مぞ beginning, �aggaاط vem dingin, En tus ojos y agua infinita Se bañan las estrellitas mamá En tus ojos y agua infinita Se bañan las estrellitas mamá Agua de luz, agua de estrellas Pachamama viene hasta el cielo Agua de luz, agua de estrellas Pachamama viene hasta el cielo Brilla, brilla, brilla corazón Agua brillante Sana, sana, sana corazón Agua bendita Calma, calma Calma corazón Agua de luz, mamá Agua de luz, mamá Agua de luz, mamá En tus ojos y aquel finito se bañan las estrellitas, mamá. En tus ojos y aquel finito se bañan las estrellitas, mamá. Acua de luz, acua de estrellas, pache mamá, vienes del cielo. Acua de luz, acua de estrellas, pache mamá, vienes del cielo. Gracias. 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 Gracias.